Hola, guapo, ¿cómo te llamo? Bueno, yo me llamo Lady Herrera. ¿Ah? Lady Herrera. Oye, ¿qué? ¿Usted es cantante? Sí, yo soy cantante. Háblese, ¿sería capaz de cantar ahorita? Claro, ¿sería capaz de cantar otra canción para usted? Claro que sí. A ver, vamos a ver, por ahí seguir. Vamos. Claro que sí. Bueno, como le dije, yo soy Lady Herrera y claro que sí, voy a cantarles otra canción. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hoy descubrí la noche que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda, mi verdad Tú, que tantas cositas me decías Siempre encendiste ese fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de tu divijito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Y te has traído los sueños más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón que viviste mi corazón ¿Qué nos llames usted? mi nombre es Lady Herrera muchas gracias Lady, el canto es bonito la fama, la plata y la fama te esperan necesitamos un representante ¿cuánto es? Así como Tranquilón Así como Tranquilón Tranquilón Viene tranquilo Bueno, muchas gracias Gracias, bendiciones Tranquilón Todo bien